que dicen que dicen por ahí andamos saludos a toda la raza aquí andamos emparejando un terrenito parientes aquí se ve a los lejesitos un terrenito que estamos emparejando ahí se ve todo lo tierra que va agarrando son como ya atrás de la casa así como no está se ve el vídeo atrás va agarrando con unos tres pies de tierra valiente así como ven para allá cuando está el zacate para este rumbo de acá así estaba desanivelado pariente de atrás son como unos tres pies de desanivelación aquí andamos ahí se ve la maquinita aparente una chiquita y andamos realmente este jale es harto jale para la maquinilla la maquinita chiquilla pero hay al pasito de la paciencia y andamos dándole dándole chingadas al jale pariente ahí se ve toda la tierrita que andamos aquí emparejando aquí por un señor un señor dice quiero ser una casita la quiero ser aquí estamos desanivelado que puedo hacer le digo no aquí si no quiere escarbar el zacate está levantar el terreno necesita traer tierra a levantarlo pero dice no está muy no sé dónde agarrar tierra vamos a escarbarle para acá enfrente y ahí enfrente lo voy a nivelar y si se puede o sea que andamos echándole chingadas ahorita aquí andamos pariente no vamos a este este jale us como le diré us hay hay que saberse de dónde agarrar de dónde agarrarse el nivel y cómo manejar y cómo escarbar la tierra cómo irse anivelando para que vaya agarrando forma el terrenito pariente porque no nomás es de agarrar la máquina y aventar tierra a lo loco verdad y darle recio a la máquina la trae la acelerada hay que hay que trabajar al pasito y seguros pariente y la máquina dándole su tiempo su descanso echándole su aceite pariente la grasa que no falte para que ande al 100 la maquinilla este jale sería una máquina grande verdad pero otra vez el único que tenemos aquí a la mano la maquinilla chiquilla está pues ahí andamos pariente este jale hay que saberle hay que no soy muy profesional verdad pero pues hay que saberle de dónde de dónde plantearse dónde agarrar el nivel más o menos qué es lo que cuánto es cuánto hay que escuadrar para emparejarse dónde va a quedar la casa para más o menos dónde va a quedar para poder emparejar que se vaya agarrando forma porque si no si no le plantea no le planea ni nada pues de repente quizá hay que tener un nivel de ahí en la troquita aquí traigo un láser un nivel para sacar niveles pero no está más o menos anivelado más falta una una raspadilla una una poquita raspadita verdad para que se vea emparejadillo pero pues todavía me falta por aquí una dos tres horas de jale pero creo que hoy se acaba parientes hoy se acaba este jale si yo ayer lo empecé como la una de la tarde otra es temprano me viene temprano a las cinco de la mañana ya lo andamos chingando hasta aquí vamos chingando y como ven yo solo verdad este jale no es fácil pariente porque hay que tener paciencia arriba la máquina saber cortar saber dónde darle cuidar la máquina cuidar la herramienta verdad para que nos dure y para que nos quede bien el trabajo y con paciencia porque todo este jale lo digo pariente porque ahí donde trabaja uno a veces trabaja en los trabajos y mucha gente muchos compañeros pariente dicen ah es que el cabrón nomás se la lleva arriba del tractor nomás andan aparejando se la lleva bien fresco anda bien tranquilo pero no pariente eso no eso es una mentira pariente un maquinista que sepa cortar tierra en la nivel de terreno tiene que andar bien puteado de la cintura de andar sentado todo el día 23 días sentado moviendo las manos moviendo los pies parientes y si es así es máquina de pedales sale uno bien puteado y aparte de eso pariente la chinga que hay que saberle como le digo hay que saber emparejar y dónde va a quedar y todo verdad y dejarlo nivelado y y que vaya agarrando forma el terreno que quiere emparejar no nomás se trata de agarrar la máquina frente yo también lo prendo también le sé y también le doy puede aventar unas dos tres cucharadas de tierra pariente pero no van a saber dónde dónde empezar en primer lugar ni cómo empezar verdad si un cliente dice yo quiero este nivel que sea nivel de la casa tiene que agarrar ese nivel y plantearse y saber que se vaya viendo el jale que se vaya viendo bonito y agarrando forma verdad que quede contento el cliente pariente es mucha raza mucha raza bueno yo conozco raza verdad que dice no vamos a este güey no se la matan en el tractor pero yo quisiera que se aventara un día entero pariente en este jale como es terreno pues hay un chavo que diga así que ay que yo le sé que la chinga de repente si le saben pariente para que no vaya a esta raza que sabe y aprende de volada pero mucha raza pues no saben ni prender las máquinas ni darle ni echar una cucharada de tierra y dice no que tú no sé qué que aquel güey se la lleva bien tranquila que no sé qué que en el tractor que no sé qué que en la maquina nada más emparejando o que cargando camiones de tierra se ve fácil para intentar mirar se ve fácil pero es una es una chinga bueno yo a los que sepan de este jale de repente puedan darme la razón son una chinga nada en el tractor y pero cuando está caliente pariente si la máquina no trae recondicionado o algo así está cabrón andar ahí adentro y y saber verdad más que nada que saber lo que anda haciendo uno no nomás dice que agarro el tractor y yo también le sé y un cucharazo vaya lo loco verdad es para que para que voy a traer la máquina acelerada a todo lo que dan y que fueran un freeway corriendo pariente de este jale se trabaja despacito y y planteándolo bien y con paciencia muy más que nada paciencia y saberle lo que se va a hacer pariente hay un saludo para toda la raza pariente aquí andamos como que era no nos aguitamos verdad pero este vídeo lo estoy haciendo nada nomás ahí para que se den cuenta o idea o lo miren o se diviertan o lo que sea pariente hay andamos pariente hombre como que era el jale no se acaba aparente o si le voy a decir ya andamos bien puteado aquí pues el jale no se acaba el jale sigue y ahorita me salió este jalecillo aquí andamos un saludo para toda la raza que se dedica a este jale a nivelar terrenos excavaciones máquina pesada máquina grandes yo quisiera tener una pinche máquina grande pariente grandísima para se avanza mal pero ahorita no se presta aparente no todavía no es el tiempo y todavía no se llega a la hora solamente mi padre dios sabe cuándo por qué y dónde verdad y hasta cuándo se puede ser uno de una maquinilla pero mientras hay que mientras de que haya que lonchar y salud y la familia todo todo bien pariente solamente del de arriba sabe cuándo nos toca tener más o menos una maquinaria buena aquí andamos un saludo para toda la raza que se dedica a las máquinas de verdad ya para el lado de méxico para mi tierra a todo méxico la gente que se dedica a este jale y también aquí en el estado de texas pariente toda américa todo salud para todos los hispanos todos los paisanos mexicanos que se dedican a este jale que yo sé que a veces está canijo este jale andar aquí en las máquinas y todo nivelando emparejando cargando carros cargando grava cargando todo pariente se ve fácil andar arriba en la máquina sentada pero es a veces se baste de a uno a veces se cansa a un pute a uno de la espalda de los pies de las manos y más que nada ves que la tierra está dura y hay que darle el pasito a la máquina y tener mucha paciencia y echenle ganas y ya andamos parientes allá andamos y saludcita para toda la raza aquí con coronita hoy que es día sábado pariente hierro y en la mujer ente saludo toda la gente